Una transferencia de 10.000 millones de colones del PANI a la Caja Costarricense del Seguro Social permitirá la adquisición de 15 propiedades en donde en un futuro cercano se asentará la Torre de la Esperanza o edificio de cuidados críticos del Hospital Nacional de Niños, que estará al costado oeste del Centro Médico. El edificio incluirá las áreas de cuidado intensivo neonatal y pediátrico, la unidad de quemados, estabilización de pacientes críticos y ocho quirófanos adaptados a situaciones especiales. Las enseñanzas del pasado nos inspiraron en el presente a buscar la solidaridad de las instituciones del Estado para lograr concretar esta nueva meta que el destino nos colocó de frente. La necesidad de comprar un terreno aledaño a nuestras instalaciones actuales para edificar esta torre que albergará a los niños más graves de todo el país. En la caja señalan que con la firma de este convenio se permite consolidar un proyecto que tiene muchos años de espera. De manera simbólica, durante la actividad, José Agustín Brenes, un niño de cinco años, donó sus ahorros a lo que será la construcción de esta torre médica. Agustín nos escribió hace unos días mostrando su voluntad de querer ayudar. Y que alguien a sus cinco años tenga esos sentimientos y esa visión solidaria habla bien de él como individuo y de quienes lo han formado y educado. Actualmente el proceso se encuentra en la etapa de contratación de la unidad gerencial y pendiente de trámites necesarios para la compra de los terrenos.